¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ya sabéis que Alessandro Lecchio es un tipo bastante rudo a la hora de tratar los temas, incluso se le va algunas veces la mano, lo tratan de machista, lo tratan de retrógrado, de muchas cosas que no gustan a día de hoy, evidentemente. Hay ocasiones que tendrá razón, otras que no, dependiendo de cada uno, la educación que tengamos y de si nos vemos reflejados en lo que está diciendo. En esta ocasión, vamos a ver qué es lo que ha dicho, estoy de acuerdo en lo que quiere transmitir Alessandro Lecchio en esta ocasión, sin que sirva de precedente, y es como que lo tienen un poco montado. Me refiero a Kiko Jiménez y a Sofía Soskun, tiene una especie de montaje, un engranaje que funciona bastante bien, y es que ella hace y deshace en el reality, y eso le viene a él para discutir qué es lo que él quiere, que es lo que reclama un poco, en este caso, Alessandro Lecchio, ¿no? Como que Kiko Jiménez le encanta discutir, y eso es lo que le da cabida en los programas de televisión, ¿no? El hecho de que Sofía haga lo que le dé la gana, y que Kiko Jiménez, pues bueno, esté en su salsa, ¿no? A la hora de tener siempre un conflicto con alguien, llámese a Dara, Olga Moreno o quien sea, ¿no? Bueno, Alessandro Lecchio apunta a este montaje de Kiko Jiménez y Sofía Soskun en Supervivientes. Alessandro Lecchio ha denunciado en Vamos a ver que la pareja de Supervivientes está jugando sucio y lo tienen todo planeado. Bueno, de esto se lleva hablando realmente desde hace ya bastante tiempo, y soy bastante creyente en este asunto, ¿no? No digo que lo tengan pactado como tal, no digo que lo tengan pactado como tal, pero es como cuando en Sálvame, yo qué sé, sale Lidia Lozano y le dan un poco de caña y ella empieza a llorar, ¿no? Que ella lo exagere y llora, ¿vale? Pues esto es igual. No es que lo tuvieran pactado de, oye, vamos a liar la parda, pero ellos simplemente son como son y ellos funcionan así. Sofía funciona haciéndose la víctima, lo ha hecho en todos los reality, desde el primer gran hermano VIP, anónimo, perdón, con Suso, y ya luego los distintos reality que ha ido acudiendo, y ya luego Kiko Jiménez, bueno, está en su salsa y sobre todo si está ahora Javier dándole cabida, y parece ser que con Sandra Barneda también tiene un buen feeling, ¿no? Independientemente de que ella alguna vez lo corte, como hace con Avilés en su programa en Así es la vida, pero es verdad que, bueno, hay feeling, ¿no? Entre ellos. Bueno, Sofía Soscoón está siendo una de las grandes protagonistas de Superviviente del Estar, y Kiko Jiménez no se está quedando atrás desde Plató. Bueno, yo creo que está siendo la sensación del Plató. De hecho, cuando dijo que no iba a acudir más al Plató, primero os dije que sería algo circunstancial, momentáneo, y así ha sido, que ni siquiera ha faltado un día. No me lo creía, no me lo podía creer, que, bueno, que faltar un día sí, ¿no? En plan, un poco no, pero bueno, parece ser que lo convencieron. El novio de la Superviviente protagoniza constantemente fuerte discusión en Plató para defenderla, y Alessandro Lecchio no tiene claro que todo es parte, bueno, tiene claro que todo es parte de un montaje, forma parte de un montaje. Mientras, vamos a ver, repasaba la última salida de tono del televisivo con Adara Molinero, el italiano se ha despachado contra la pareja. Esto es otra de las cosas que tiene Alessandro Lecchio, y es que no tiene, aparte de no tener filtro, no tiene límite. O sea, el límite es Joaquín Prat, ya ahí, o cualquier compañero, ¿no? Pero normalmente Joaquín Prat es cuando le dice, Lecchio, Alessandro, se acabó. Bueno, cada polémica de Sofía Soskun en Honduras parece levantar un mayor en el plató de Superviviente. El estar este lunes, durante la última gala, Kiko Jiménez se enzarzó en una fuerte discusión con Adara Molinero, pero para defender a su pareja, y vamos a ver, no ha perdido la ocasión de analizarlo, como hacen con todos los reality, ¿no? Bueno, una vez vieron las imágenes de Sofía y Bosco, me imagino que la del masaje se refiere, ¿no? Que sembraron la discordia en el plató de Telecinco. Alessandro Lecchio quiso ser el primero en opinar sobre el comportamiento de la de Pamplona. No voy a cuestionar su buena intención, pero ella, esa proximidad, ella sabe perfectamente que abre la puerta a la especulación. Lo ha hecho en varias ocasiones, lo ha hecho con Abraham, lo ha hecho con Logan, y lo seguirá siendo, porque ella sabe que eso va a hacer de que se hable fuera y, bueno, yo no digo que, insisto, no digo que lo tenga empatado como tal, que a lo mejor sí, pero que al final a ella le nace ser televisiva y crear momentos de especulación. Sí, como está diciendo Alessandro Lecchio, en esta ocasión le tengo que dar la razón a Lecchio. Esa proximidad, ella sabe perfectamente que abre la puerta a la especulación, como decía, señaló el tertuliano en referencia a la posible historia de amor clandestina. Bueno, como queriendo abrir una carpeta que no es, pero bueno, se habla de ella, ¿no? Ella sabe perfectamente que al final se le da la vuelta a la tortilla y que Kiko la va a defender. Aunque lejos de creer en el acercamiento entre los dos supervivientes, el italiano insistió en que era parte del papel de Sofía en Honduras. Esto lo dijimos cuando empezó el reality, que está mal escrito, dijimos, ella va a jugar con eso, advirtió el colaborador de Vamos a Ver, antes de repasar el fuerte desencuentro entre Adara y el novio de la concursante en plató. Kiko estuvo intensísimo en la gala con todos, no solo con Adara, no deja hablar con alguien, no deja contestar y además con una mala educación. Comenzó señalando Alejandra Prat y al contrario que Alessandro Lecchio, Alessia Rivas quiso romper una lanza a favor de la pareja. Bueno, Alessia Rivas también, ya sabéis que comentando, es bastante leñera, ¿no? No entiendo la inquina que tiene Adara con Sofía cuando en la playa le dijo que le gustaría arreglar sus diferencias y le tendió la mano y ahora no deja de darle cera. Bueno, la gente cambia de opinión cuando ves la actitud que cambia de la otra parte, ¿no? Si tú ves que Sofía, su escuna, ha cambiado la actitud contigo y ha tenido problemas con Adara, pues Adara, ¿vale? Te tendí la mano hace dos días, pero si ahora tú no me la has aceptado y estás de malas conmigo, pues ahora te doy cera, pues sí. Pero Lecchio quiso dejar claro que no acaba de comprar la pelea por celo y que todo responde a un entramado mayor, Sofía, su escuna, introduce el juego y ellos entran y Kiko está encantado de tener algo por lo que discutir porque es lo único que sabe hacer discutir por lo que sea, aseguró el colaborador de Joaquín Prat, pero el resto de colaboradores parecía tomar partido a favor de la pareja sin hacer caso a la denuncia del italiano. La primera que atacó a Kiko, perdón, la semana pasada diciendo Límate, los cuernos fue a Adara, añadió Kike Calleja sobre Sofía, su escuna. La verdad que aquí, bueno, ahora básicamente lo que hablan es un poco de eso, ¿no? De lo que le dijo a Sofía, su escuna. Aquí estoy bastante de acuerdo, aquí se pasó a Adara, lo dije, lo comenté. De hecho, en otro vídeo que también comentamos este asunto, dije que aquí Adara estuvo mal e incluso cuando le reclamó Kiko Jiménez en la gala de ayer que pidiera disculpas y no la pidió, me pareció feo porque es verdad que ahí estuvo mal. Es verdad que luego, como le pides disculpas a una persona que seguidamente te dice y no como tú que le pusiste los cuernos, hombre, entiendo que así es difícil pedir perdón, ¿no? Una cosa es que le reclames perdón y no digas nada más y otra cosa es que reclames el perdón pero le estés dando caña con esa presunta infidelidad, ¿no? Bueno, presunta, ¿no? Infidelidad con Gianmarco que al final a Hugo Sierra por lo puso los cuernos. Bueno, aún así, Alesia Riva parecía decidida a defender la salida de tono de Jiménez contra Dara. Ahora, si tienes a una señora al lado que le está diciendo que te dice que tiene unos cuernos que no entras por la puerta, entiendo que le conteste. Aún así me pareció muy bajo uno los ataques de los dos en plató. La verdad que los dos estuvieron mal, primero porque Kiko Jiménez ya sabemos cómo es y va a intentar pisotearte con cosas de fuera y segundo porque Adara también estuvo fea ahí con ese comentario. De hecho, aquí lo dicen más compañeros, le vamos a ver. Lo de los cuernos es de la semana pasada y él ya viene calentito pensando cómo responderle. Él sacó todo lo que había pensado durante la semana, se lo sacó hasta la llamada del constructor. Es intensísimo que pare y se ponga a defender a Sofía. Terminó apuntando a Antonio Rossi coincidiendo con Alessandro Lecchio que es fácil coincidir en este caso con Alessandro Lecchio porque en este caso en concreto ha sido bastante coherente, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. No sé si estáis de acuerdo con Alessandro Lecchio, si no, con Kiko Jiménez me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.